Hola a todos, soy el Profesor Reiner, aquí continuamos haciendo los trabajos de automatas programables. Hemos hecho la programación de un semáforo, de un semáforo de dos vías, y ahora vamos a hacer la transferencia al PLC, de la computadora al PLC, ya el montaje está hecho. Ahí se está transfiriendo, vamos a ir a ver cómo está el montaje. Damos marcha. Bien, estamos usando siempre el logo marca Siemens, y aquí tenemos dos paneles con las luces simulando lo que sería un semáforo. Hemos instalado los dos semáforos de una vía pública, y podemos observar que ahí estaría interactuando ambas luces. Entonces, el semáforo 1 ahorita está en color verde, el semáforo 2 está en color rojo, en cierto momento va a iniciar a ciclar tres veces el color verde para pasar a amarillo. Sin embargo, en ese instante todavía se mantiene rojo el segundo semáforo, hasta que hace el cambio, a ver, del segundo semáforo, en ese mismo instante, también el semáforo 1 pasa a rojo. Listo, entonces esperamos que hayan visto el video y que les haya gustado. Listo, entonces esperamos que hayan visto el video. Listo, entonces esperamos que hayan visto el video.